Para la práctica, como sucedió en la clase pasada, el encuentro pasado en las clases pares, como dice acá, como es hoy, y van a recibir audios, pero van a recibir material de lectura y cuadernillos del que les hablaba. Es un cuadernillo que va a corresponder a las clases 1 y 2. Cada dos clases se los voy a enviar. Y todas las clases van a tener audios de práctica, que son para hacer las prácticas en la semana. Yo se los voy a indicar al final de cada clase, cada encuentro, para profundizar. Después, el éxito del programa, que es muy importante que lo sepan, lo digo y lo voy a decir siempre, pero es importante recordarlo, depende en un 30% de la lectura, del material, la lectura y estar acá, escucharme a mí, relacionar con la propia vivencia, todo lo que yo les voy a recomendar. Y el 70% de la práctica regular sostenida. Esto no es un curso, entre comillas, de estos que podemos llegar a realizar y empezar a aplicar. Tiene que ver con habilidades y recursos internos, que si no los practicamos va a ser muy difícil incorporar y encarnar la práctica para después brindarla, es fundamental. Y después, bueno, creo que no se los dije, o lo vamos a recordar, tal vez ustedes me dirán si lo dije o no, ustedes van a tener una certificación en relación al trayecto formativo que están haciendo, que en este caso es un trayecto básico de Mindfulness porque están empezando, y esto tiene que ver con estar presentes en las clases. Esto es muy importante. Y que las ausencias, dentro de lo posible, estén justificadas, porque puede suceder algo, a todos nos puede pasar alguna eventualidad, ¿sí? Pero poder tomarlo como un compromiso, ¿sí? Porque es un proceso que tiene su razón de ser, y tiene una temporalidad y una progresión de contenidos que es muy importante que ustedes estén en todas las clases, y en las que no estén vemos cómo hacemos, pero bueno, en un principio, el compromiso, eso, ¿sí? Y después invitarlos a mantener esta relación en los encuentros a través del chat, ¿sí? Por el momento quiero preguntarles cómo les fue con los audios, con las prácticas, ¿sí? Me pueden decir, no las pude hacer, eso también es válido, que es en el chat para eso, para contarme, me resultaron difíciles, fáciles, me sorprendieron, lo logré hacer, me resultaron, no sé, un poco tediosas por lo largo, fueron muy cortas, lo que a ustedes les parezca que me quieran contar. El chat es para acompañar el proceso. Vamos a maximizar esto de estar de un lado al otro de la pantalla, ¿sí? Me interesa mucho estar empapada de lo que ustedes van vivenciando en este proceso, así que bueno, los invito a usar el chat. Y en esta invitación, los invito, mientras ustedes escriben, los invito a una práctica, vamos a llegar con una práctica, ¿sí? Y vamos a empezar con esta pequeña práctica que tiene que ver con prácticas muy breves, que está hecha específicamente para programas que se fueron desprendiendo de los programas básicos, ¿no? En este caso del MBCR, y esta práctica cortita, cortita, es una práctica que está trabajada en un programa para trabajar la ansiedad, ¿sí? Una práctica corta, express, les diría, y fácil de recordar, inclusive si no tenés el audio, y si lo tenés, más sencillo. Es un minuto, paro, reseteo, y vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Así que nos vamos a acomodar, yo también lo voy a hacer, ojos cerrados. Vamos a usar este minuto como herramienta para gestionar el estrés. Y ustedes dirán, en un minuto, sí. Se parte de pequeñas prácticas, ¿sí? Tal vez descubriremos alguna molestia, no sé si dolor, alguna incomodidad, ¿sí? Es para gestionar algún momento de tensión. Es una práctica que nos ayuda, como todas las de Mindfulness, a tomar conciencia. Y abre un espacio como para gestionar esa intranquilidad y abrir ese espacio, como les decía, que es un espacio entre los problemas y nosotros mismos, ¿sí? Están los recursos internos en el medio. Los vamos a hacer aflorar con esta práctica. Así que nos quedamos quietos en medio de lo que estemos haciendo. Cerramos los ojos. Va a sonar una campana. Y intentamos sentir la totalidad del cuerpo, el peso del cuerpo. Durante la inhalación tomamos conciencia del cuerpo y en la exhalación relajamos, a veces un poco más. Y dejamos ir conversaciones y lo que hacíamos antes, siguiendo el curso de la respiración, el curso natural, sin forzar. Y observamos cómo el cuerpo se mueve cuando respiramos. Es un movimiento muy delicado que lo podemos notar al frente, atrás, a los costados del cuerpo. Escuchamos sonidos, tal vez alrededor, tal vez sonidos internos. Y abrimos los ojos y sin movernos aún, observamos lo que nos rodea y la situación en la que estamos. Y vamos a tratar, después de prácticas breves, llevar esta cualidad de atención a todas las actividades que vayamos a emprender. Mientras aflojan, estiran, mientras eso sucede en cada uno de ustedes, en el lugar donde están, les voy a mostrar algunas frases mientras estiran lentamente. Me gustaría que las miren y no pensar mucho, tal vez anotar en el chat alguna que les resuene, que les llame más la atención. Alguna que les presente curiosidad y digan, ¿qué es esto? ¿de qué se trata? Yo, mientras voy a contarles, quiero que los que se animen, puedan, ahí las pongo otra vez, puedan elegir una, si quieren dos, las que quieran, y las anoten en el chat. ¿Qué me llama la atención? ¿Y esto qué es? Los invito a usar el chat. Mientras les cuento, mientras ustedes escriben, ahí veo que algunos van escribiendo, este minuto Mindfulness tiene que ver con detenernos. ¿Y para qué? Y como les decía, hay un programa que se llama Trauma Resiliency Model, que tiene que ver con todas estas palabras que están acá. Pero es muy importante que yo les cuente que es un programa que está siendo trabajado mucho en los últimos modelos de Mindfulness. Y que la palabra trauma, por más que suene a algo muy terrible, muy médico, muy grande, quiere decir mucho en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Ni más ni menos. Es cuando hay mucho, mucho que pasa demasiado rápido. Y esa experiencia de que sea mucho, demasiado rápido, la podemos vivir constantemente, prepandemia estoy hablando, de hecho sucede, situaciones que se juntan y nos llevan al estrés crónico, pero sobre todo en este momento, con todo este contexto, está sucediendo más que nunca. Tenemos un sistema nervioso que siempre nos regula, ¿no? Este modelo de resiliencia arroja que el sistema nervioso nos regula siempre. Y a veces se ve sobrepasado. Y que todos tenemos una zona de resiliencia y recuperación, de manera natural que tenemos, como una característica del sistema nervioso. Cuando experimentamos alguna abrumación, el sistema nervioso, con demasiados estímulos, que sería esta línea amarilla, por ejemplo, cuando estamos abrumados con información, publicaciones, noticieros, las noticias y lo que hay que hacer y lo que sucede y lo que tengo que solucionar, hay mucho que está entrando al sistema. No solamente hoy, en general. Situaciones que demandan mucho de nosotros. Y este gráfico intenta graficar esto justamente lo que yo les cuento. Esta curva son los estímulos, ¿no? Los eventos traumáticos. Y entre estas dos líneas negras tenemos nuestra zona de resiliencia natural. Y el sistema nervioso simpático se activa cuando esto sucede, estos eventos, que no se activa para atacar, para huir, o para quedarnos paralizados ante lo que sucede. Y de forma natural, deberíamos regularnos a partir del sueño, del juego, de la conexión, de la socialización. Y si ustedes se dan cuenta, esta curva sube y baja. Y cuando baja, es el sistema nervioso parasimpático. Cuando sube es el sistema simpático y cuando baja es el parasimpático. Porque salimos de la zona de resiliencia. Cuando normalmente estamos en control de eso, sube y baja entre las dos líneas negras. Pero a veces se excede para arriba y para abajo. De hecho hay quien afirma que aunque el cerebro nos cuida, esto tiene que ver con que no le interesa al cerebro que seamos felices, sino que podamos sobrevivir. Entonces el cerebro necesita mandarnos alertas para que no estemos en peligro y está pensando todo el tiempo en escenarios difíciles para que sobrevivamos. Aunque en realidad esto a la larga nos genera daño para la salud mental y emocional. Así que bueno, esa es la zona de resiliencia. Y lo que pasa en momentos difíciles es que salimos de la zona de resiliencia. Si ustedes miran este otro gráfico, ahí está, estas dos barras que les decía, dentro de las cuales está la zona de recuperación o resiliencia. Y cuando hay mucha, mucha información, muy rápido, no salimos. Nos vamos para abajo y para arriba. Y entonces el cuerpo ya no tiene los recursos para recuperarse. Y si no hacemos expresamente algo para volver a la zona de resiliencia, podemos caer en dos extremos o resultados, podría decirse. Un resultado podría ser que si no nos gestionamos, podemos caer en agotamiento, en depresión, desconexión, en fatiga, en entumecimiento, dolor muscular. Y si de pronto nos sucede que nos excedemos en estímulos, podemos superarnos también. No solo ir para abajo de la zona, sino para arriba. Podemos caer de la zona, por debajo de la zona de resiliencia, o ir para arriba, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vamos al otro extremo? Por arriba de la zona de resiliencia es una alta estimulación y nos puede llegar a pasar que podemos estar hiperactivos, demasiado vigilantes, muy inquietos, con mucha ansiedad, con pánico, enojados, o con un resentimiento que no podemos entender. Muy probablemente hoy por hoy, en estos momentos que estamos atravesando este contexto adverso, estemos en el mismo día subiendo y bajando. Probablemente les haya pasado en el mismo día pensando, bueno, no voy a salir de esto, esto me va a costar, esto es muy difícil, y en el mismo día pasar al otro extremo, esto de estar hiperactivos, con mucho rencor, muy agitados, muy activos, en el mismo día. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en todos los encuentros, siempre con prácticas de mindfulness, y de buena voluntad, y de autocompasión, como se llama en mindfulness, vamos a practicar y a aprender a volver a la zona de resiliencia, ¿sí? Para que nos ayude en este proceso todo lo que vamos a empezar a aprender. Que es un proceso que estamos encarando desde una herramienta, que se las voy a mencionar mucho, validada por la ciencia, es muy importante recordarlo siempre, este proceso de mindfulness que tiene que ver con el proceso básico, que es el que ustedes ya están atravesando, el MBCR, que es el Mindfulness Based Stress Reduction, como dice acá, que es el programa para la reducción de estrés, que tiene un súper nombre marketinero, que está basado en mindfulness. Y está creado por John Kabat-Zinn, que es un científico, un médico, muy reconocido en los Estados Unidos, que en la Universidad de Massachusetts comenzó a investigar, después de una pregunta muy recurrente en él, justamente le daba vueltas, una idea recurrente en su cabeza, esto de por qué los orientales, por qué en India, por qué en Oriente, por qué no hay estrés, por qué no había, no sufrían las mismas enfermedades que en Occidente. Entonces este médico que hizo, viajó varias veces, llevando esa información que recababa en cada viaje, como información para generar investigaciones al respecto, y recopiló eso en investigaciones, por eso les mostraba el encuentro pasado a los papers, que surgieron de esas investigaciones, en base a observar todas estas cuestiones, de observar muy minuciosamente la salud de las personas en términos de recursos internos, que tienen que ver con la salud, los hábitos mentales saludables. Entonces, más allá de que él se dio cuenta, más allá de que él se dio cuenta que sabemos que estas herramientas devienen de tradiciones, como dice acá, que tienen una filosofía oriental como origen, él sacó todo lo que tiene que ver con la religión, esta herramienta tan maravillosa como es el Mindfulness, y dejó solo lo que es el Mindfulness científico, que es lo que yo les vengo a traer, a mostrar, que tienen que ver con los cambios que se producen en el cerebro durante la práctica y posterior a la práctica. Y todos esos resultados que ya están, por eso les digo que está validado, y no vamos a demostrar nada, lo estamos mostrando, es una herramienta que ya está demostrada, lo que hacemos los facilitadores es mostrarla. Entonces, bueno, Kabat-Zinn, luego de investigar, dijo, ¿cómo llevo esto a Occidente? Él y varios, yo estoy hablando de un ícono del Mindfulness, pero hay varios médicos que lo hicieron, ¿cómo lo hago para llevar esta herramienta a las personas que quieran reducir sus niveles de estrés, bajar la ansiedad, personas que sufren de algún dolor crónico, y quieren relacionarse con el dolor de otra manera, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Como buen americano entonces, lo sistematizó, bien al estilo de Occidente, despojado de todo lo que tiene que ver con esta filosofía oriental de origen, y le puso un nombre super marketinero, como les decía, el programa de reducción de estrés, ¿quién no quiere reducir el estrés? Entonces él lo armó, de ocho encuentros, clase 1 vemos tal cosa, clase 2 tal cosa y así, y empecé a investigar y había resultados muy sorprendentes, que tenían que ver con la relación de las personas con el dolor crónico, gente que mostraba mejoras en ciertas patologías, y no estoy hablando de curar, estoy hablando de disminuir el sufrimiento, que es algo que se trabaja mucho en Mindfulness, es el sufrimiento opcional, que es algo muy loco lo que yo les estoy diciendo, pero tiene que ver con esta herramienta. Y todas estas investigaciones, como les decía, estaban acompañadas por validaciones y publicaciones científicas. Y los resultados eran que la ansiedad bajaba, disminuían todos los devenires que tienen que ver con este piloto automático y esta vorágine del estrés, bajaba la presión arterial, y se investigó con muchos grupos de personas, y esto se empezó a volcar y a desarrollar en diferentes ámbitos. Hoy por hoy se aplica en empresas, en el ámbito corporativo, por supuesto, en escuelas, en muchas, en salud, como les decía, en algunos países les contaba, en el sistema de salud está incorporado el Mindfulness, que es un gran antecedente, para los que estamos trabajando con Mindfulness, y las obras sociales lo cubren, por eso es complementario, ya no es más alternativo, ahora sí es complementario. Y hay varios programas y currículums que ya están armados de Mindfulness, en Canadá, en España, en Estados Unidos, en Australia, entre otros, les nombré los principales países. Y ya está la currícula en estos países, que es un gran antecedente también. Así que es importante que sepan que en cuanto a la educación, yo me especialicé en ese ámbito porque me apasiona, se trabaja con prácticas para entrenar la atención, justamente porque es muy controversial la palabra Mindfulness, hay algunos que un poco no la entienden, otros no saben qué es, y tampoco quieren saber, entonces bien, son prácticas para entrenar la atención, y que focalizan en diversas cuestiones que ya vamos a ver, y por qué les digo que es importante, porque es la base, es la base de todo lo demás, de todos los aprendizajes que una persona puede llegar a incorporar en la vida. Y es tan importante en el ámbito de la salud mental, y laboral, me ha llamado mucho la atención, siempre me ocupa mucho en el ámbito de la educación, pero tiene todo que ver con el ámbito de la salud mental, de los hábitos mentales saludables, y esto de que Mindfulness es una habilidad. La atención se educa, la estamos entrenando, esos hábitos mentales saludables son estos que estamos entrenando. Y en el ámbito de la educación, como les decía, cuando yo les estoy diciendo, estoy llevando estas herramientas a las escuelas, de hecho estoy acá con ustedes, se les llama prácticas para entrenar la atención. A veces, no Mindfulness o sí, pero quiero que sepan eso, son prácticas para entrenar la atención. Nosotros damos por hecho un montón de cosas, y sobre todo damos por hecho que los chicos saben lo que es prestar atención, y no lo saben. prestar atención o concéntrate. A veces ni un grande sabe cómo hacerlo. Entonces son herramientas que se entrenan, circuitos cerebrales que se aceitan con las prácticas y se maximizan. ¿Y cómo lo hacemos? Hay un montón de técnicas y prácticas, las vamos a atravesar a todas. Pero el Mindfulness es, en esto de ser el Messi de las herramientas para gestionar hábitos mentales saludables, tiene que ver con observar qué hace la mente mientras tanto. Por eso cuando cerramos los ojos miramos hacia adentro y lo que surge es toda información, toda información. Y como base de todo esto que significa comenzar un caminito del Mindfulness, de la base, como están haciendo ustedes, hay algo muy importante que no lo sabemos en general, pero que las investigaciones en neurociencia nos cuentan, y que es lo siguiente. nosotros vamos a estar entrenando, fomentando, maximizando el modo de experiencia directa, ¿sí? O la red de trabajo positivo. Digo en contraposición a qué, porque acá hay dos, a los lados de este cerebrito. La red neuronal por defecto es el modo default, es la red que traemos, la red con la que nosotros estamos todo el tiempo, que está encendida todo el tiempo, por defecto. Quiere decir que no la aprendemos, está encendida. Es ese diálogo interno constante, es esto de estar haciendo todo el tiempo, el modo de hacer, como dice acá, es poner la mente en el resultado, ¿sí? En la meta, es viajar en el tiempo constantemente, siempre al pasado, siempre al futuro, nunca en el presente. Y son los presentes autoreferenciantes, como dice acá, pensamientos sobre mí, pensamientos sobre el qué dirán, pensamientos sobre el otro, ¿no? Y son actitudes, este modo default, que tienen que ver con cómo yo me relaciono con lo que me pasa, y cómo es este modo default, este modo que traemos por defecto, porque estamos seteados así, conduce a depresión, conduce a ansiedad, conduce a estrés, sí, en general, es crónico, y a frustración, a impulsividad, y a la reactividad y a la desconexión. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les nombré el modo experiencia directa. Es el modo contrario. Pero lo importante de todo esto es que lo tenemos, pero si no lo educamos, no lo podemos encender a voluntad. El modo experiencia directa, o red de trabajo positivo, tiene que ver con todas las llavecitas que me abren la puerta al momento presente. Respiración, los sentidos, los movimientos conscientes, todas las prácticas que vamos a hacer. Es el modo ser en activación, el modo ser quiere decir potenciar esas habilidades internas. Que el ser no es el hacer, es lo contrario. La contemplación, cerrar los ojos y a investigar. Y es poner la mente en el proceso, es lo que estamos haciendo ahora, en el aquí y en el ahora. Y así vamos a generar, como dice acá, presencia, claridad mental y sobre todas las cosas, conexión con nosotros mismos antes que nada. Y el gran descubrimiento de la neurociencia es que estas dos redes no pueden coexistir. No podemos estar al mismo tiempo en modo default y en modo experiencia directa. ¿Y qué quiero decir con esta? Sencillo y claro es que se descubrió, como dice acá, que al mismo tiempo uno no puede percibir una sensación física, una caricia, la sensación de la piel, un picor o lo que sea físico, y al mismo tiempo estar preocupado por algo. No podemos una idea recurrente, una preocupación, esto no lo hice, lo hice mal, o me salió mal, o mira lo que me dijo. ¿Entiendes? No podemos estar en los dos modos al mismo tiempo. ¿Y cómo es entonces que en este proceso, en estos encuentros vamos a potenciar este modo de experiencia directa? Porque no es que vamos a apagar el default para siempre. No podemos. ¿Sí? Biológicamente no podemos porque existe en nosotros y lo tenemos. vamos a aprender en el proceso a encender el modo experiencia directa a voluntad con las prácticas, esto de atención con intención. ¿Se acuerdan de la definición de mindfulness? Bueno, hoy lo van a tener en el cuadernillo para refrescar, vamos a hacer eso voluntariamente, de forma que cuando notemos que la mente se va, se resiste, se distrae, podemos aprender con la práctica porque es un entrenamiento como cuando hacemos bíceps en el gimnasio, bueno, vamos a maximizar con la práctica el músculo del cerebro, ¿sí? Con la práctica, es un ejercicio que vamos a emprender. Entonces, bien, esas prácticas van a hacer que nosotros tengamos y maximicemos la capacidad voluntaria, cada vez va a ser más fácil con la práctica, de apagar el modo default y encender la experiencia directa. ¿Cómo lo hacemos? Bien. En mindfulness se trabaja con dos tipos de prácticas, las formales y las informales. Las formales son todas esas que requieren que yo me siente, me ponga en alguna posición específica por un tiempo determinado, ¿sí? Y las informales son todos esos momentos en los que yo me dispongo a saborear el momento presente, ¿sí? Por ejemplo, esto que hicimos en el encuentro anterior, eso de comer con atención plena, es informal. Me dispongo a saborear el primer bocado. Prácticas informales pueden haber tantas como ustedes vean y se den cuenta que pueden encarar a lo largo del día en lo cotidiano. Todo lo que yo me puedo disponer a hacer con atención plena, todo lo que yo me disponga a saborear de lo que sucede, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es una práctica formal, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes si han practicado yoga ya lo hicieron, pero vamos a encarar ahora una práctica formal encarando el escaneo corporal, que es esta práctica formal de mindfulness, de esta manera. Así que los invito, en las prácticas van a escuchar, van a leer, en el material que les mande que se aconseja ser acostado, se pueden acostar si quieren, ahora, o pueden hacerlo sentados, no hay problema, ¿sí? Los invito van a buscar una posición que les resulte cómoda, ¿sí? Así que acuérdense siempre que para hacer las prácticas la posición del cuerpo debe ser simétrica, ¿sí? Vamos a tratar que la columna esté alineada, ¿sí? Si estoy sentada y elijo hacer el escaneo sentada voy a apoyar los pies a tierra, ¿sí? Las manos sobre el regazo, ¿sí? O una sobre la otra sobre la panza. Así que vamos a cerrar los ojos. Y vamos a comenzar a focalizar en cada una de las partes del cuerpo. Y vas a comenzar a focalizar en tu respiración. Vas a tomar aire por la nariz, vas a llenar los pulmones y vas a expulsar ese aire por la boca o por la nariz por donde prefieras. Vas a prestar atención al abdomen cuando se queda sin aire, vacío y cuando se va llenando. Vamos a focalizar en ese movimiento, en ese vaivén. Y vamos a dejar que la respiración fluya, no vamos a intentar cambiar nada. Vamos a intentar relajar el cuerpo. y vas a intentar que cuando yo nombre el cuerpo y sus partes puedas visualizar esa parte del cuerpo. Vas a notar los pies y vas a notar la relajación de los pies. vas a subir por las rodillas y vas a sentir las rodillas. Y en esta breve práctica solo de mostrativo vas a intentar recorrer por esta primera vez el cuerpo tratando de notar y llevar cada vez que inspiramos ese aire a esa zona y llevarlo a esa zona donde estás focalizando la atención. Ahora te dejo que la elijas trata de elegir un ancla una zona de tu cuerpo para que sea el ancla de esta práctica. y lleva el aire y deja que puedas notar que la atención del cuerpo se va liberando cada parte del cuerpo vas a notar y se relaja por sí sola durante las prácticas que hagas con guía en casa. Esta práctica que es el escaneo corporal lo aconsejable es hacerlo entre 10 y 20 minutos tres veces por semana pero para empezar vamos a comenzar a saborear los beneficios del escaneo haciéndolo constante no todos los días pero con constancia de volver a vivenciarlo y con la constante del aire que entra llega a esos lugares que en la práctica se van mencionando de forma que oxigenes esos lugares y que todas las molestias de a poquito se vayan yendo yendo de a poquito con las inspiraciones y saliendo con las inspiraciones si llegan pensamientos a tu cabeza mientras haces el escaneo no los elimines simplemente déjalos que se vayan solos pero tampoco los rechaces recordá en lo que se basa el mindfulness en darse cuenta que nos vamos del ancla del foco de atención y el ejercicio es volver al ancla en este caso el cuerpo probablemente cuando termines el escaneo notes una sensación de calma que aconsejo puedas prolongar unos segundos más y que intentes al levantarte al volver a tus actividades cotidianas hacerlo en forma muy muy suave y cuando escuches el sonido vas a ir estirándote estirando el cuello tal vez las zonas que piden ser movilizadas en cada uno son diferentes fíjense en la mandíbula los hombros la tensión del cuello es una práctica muy gratificante el escaneo este fue muy cortito en algunos casos tal vez del escaneo no salgamos todos favorecidos y beneficiados con un bienestar apabullante sino que tal vez al principio de empezar a practicar el escaneo salgamos con el descubrimiento de que hay alguna molestia tal vez estos momentos de calma son la única el único momento del día en el que le preguntamos al cuerpo cómo está tal vez surjan algunas molestias que al principio eran molestias y se convirtieron en grandes dolores por no prestarles atención el escaneo es para eso es para ver cómo está mi cuerpo y para enviarle atención a cada parte que si bien este audio como les decía es muy cortito puede oficiar como pautas iniciales para hacer un escaneo entre los audios que les mando que les voy a mandar hoy todos hoy se los voy a mandar todos que les pido siempre por favor que hagan solo los que estamos trabajando en la clase ustedes van a anotar se los voy a mandar a una carpeta por supuesto y separaditos van a ir los de esta semana ustedes van a tener la posibilidad de hacer un escaneo un poquito más largo porque ahí van a estar a disposición para poder vivenciarlo en su totalidad tranquilos en el ámbito de sus casas cuando les dé las actividades para la semana les voy a comentar eso entonces veníamos trabajando y hablando de la práctica sostenida que es mindfulness qué trabajamos y cómo qué potenciamos qué estamos educando y bueno en base a este trabajo vamos a ver beneficios son beneficios que tienen que ver con qué los beneficios comprobados con la práctica sostenida tienen que ver con lo cognitivo que tiene que ver con el entrenamiento de la atención y también van a haber beneficios en términos de lo emocional esta regulación emocional porque cuando yo estoy atento descubro tengo información y esta información que yo descubre es información sobre mis herramientas para gestionar mis emociones ya vamos a ver muchas pero son beneficios que tienen que ver con la regulación emocional y además se van a dar beneficios que se devienen en habilidades sociales sobre la parte de mindfulness que se llama heartfulness y ya vamos a adentrarnos en eso que es apasionante pero detallaremos cada uno como a ver lo cognitivo esto de mantener niveles de atención mayores y concentración esto de dirigir y sostener y mejorar la memoria vamos a ahorrar energía ya vamos a ahondar en eso en su momento en lo emocional vamos a reducir la ansiedad el estrés y vamos a aprender a controlar los impulsos esto de autorregularnos la reactividad tan mamífera que tenemos y vamos a empezar a aprender esta diferencia entre responder y reaccionar y por ende tomar mejores decisiones y en cuanto a las habilidades sociales los beneficios tienen que ver con mayores habilidades para sintonizar con otros y conmigo que tienen que ver con la empatía como dice acá o el distrés empático que ya lo vamos a ver esta autocompasión o prácticas de buena voluntad como se llaman en mindfulness generosidad la gratitud y las mejores habilidades para comunicarnos hay mucho en mindfulness de comunicación no violenta ya lo vamos a trabajar por supuesto que en estos que yo les enumero hay muchos más beneficios de mindfulness pero en realidad no serían beneficios son consecuencias los que saben un poquito de mindfulness sabrán que esto de decir consecuencias tiene que ver con la práctica sostenida y cosas que empiezan a notar que empiezan a cambiar que aprenden a relajarse porque van a tomar las riendas de la respuesta de relajación porque la van a conocer y saber cómo funciona van a tener un mayor registro del cuerpo esto que decíamos recién con el escaneo esto de escuchar señales tan importante prevenir enfermedades en términos de nunca hablo de curar hablo de prevenir en esto de prestar atención y que una pequeña molestia no se convierta en un gran dolor reducir dolencias físicas relacionarme distinto con los dolores y potenciar el sistema inmune que está demostrado en las investigaciones van a mejorar la calidad del sueño y también vamos a aprender a sacar la carga emocional carga emocional que me refiero a la excesiva carga que les ponemos esto es opcional ya lo vamos a ver vamos a aprender a quietar la mente a manejar los tiempos de otra manera de forma más eficiente y de no llegar desbastados hasta el fin del día que parece que nos pasa un camión por encima esto tiene que ver con cansancio mental sin duda y además bueno vamos a lograr por supuesto con la práctica sostenida lograr más armonía interior esa sensación de felicidad que les decía que tiene que ver con hábitos mentales salvables que ya lo vamos a aprender con la práctica pero es importante esto de que sepan que estos son consecuencias de la práctica beneficios si quieren así que bueno estamos ya terminando y para esta semana yo los voy a invitar a trabajar estos son todos los audios que les van a llegar vamos a practicar esta semanita estas prácticas que están acá la comida con atención plena que ya la venían practicando la semana pasada el primer bocado de cualquiera de las comidas una vez por día solo el primer bocado en los audios hay varias prácticas lo que yo les voy a mandar es todas para que tengan de cada práctica algunas como para elegir van a notar como dice acá ven están con número 0 están las pausas con el número 1 tienen varias de atención para comer hay varios tipos de escaneo son varios todos son de mindfulness pero los van a ver con varias voces a mi la verdad me gusta que ustedes tengan esa posibilidad de elegir lo seleccionan ustedes porque para poder elegir la práctica que más me viene más me sienta más resuena hay que probar varias eso se los digo por experiencia y en la variedad está esto decir bueno me quedo con esto me gusta esta entonces bueno les mando tantos porque son parte del programa y son corresponde que los tengan porque son audios del programa original y algunos agregados por mí así que hoy vamos a usar los números 0 que los ven que están acá creo que se ve bien ¿no? sí número 0 ABC bueno en este caso hay 3 con número 0 están como les decía las pausas que son esas meditaciones express para cuando ustedes necesitan hacer esa pausa ese stop ahí están esto de decir voy a parar y voy a practicar después con número 1 están las prácticas de comer con atención plena que en realidad hay 2 porque son bastante sencillas después ahí están las prácticas de escaneo que creo que son 6 tienen variada longitud ahí les puse en los minutos pero por el momento a pesar de que estén todos van a focalizar en esos y como dice acá en la placa van a hacer una práctica de comida con atención plena una de escaneo y una actividad cotidiana por día ¿sí? actividad cotidiana que algo de lo que yo encaro en el día una cosa toda la semana lo mismo si puedo encararlo con atención plena si lo puedo hacer con más atención notar las cualidades sensoriales no sé cuando me lavo los dientes cuando me baño cuando me pongo crema en las manos subir la escalera tomar un café sentir el aroma del café del desayuno o preparar el desayuno actividad cotidiana que ustedes van a elegir en el cuernillo está bien explicado ¿qué van a encarar? tiene que ser lo mismo todos los días de la semana hasta el próximo encuentro ¿sí? una vez por día y son minutos ¿sí? me encantaría que este compromiso de estar acá se sume al compromiso de la práctica acuérdense que es es la clave del resultado de estar transitando este proceso ¿sí? es muy importante el compromiso y la constancia y que la mente les va a decir no podés no lo hagas no tenés tiempo no te sirve la mente es así son las actividades favoritas ya las vamos a ver también es la mente ustedes saben que esto les hace bien ¿sí? vamos por eso y ojalá lo puedan hacer les voy a mandar también una hoja de registro a mí me servía mucho si la quieren usar es para ustedes no me tienen que dar nada a mí no me tienen que entregar nada en este caso a mí es para ustedes yo solo los acompaño para notar en qué momento que práctica hice si me resultó difícil fácil ¿sí? cuánto aguanté en algunos casos porque no pueden tener tanto tiempo los ojos cerrados bueno voy a cambiar por una más corta ¿sí? la hoja de registro es para eso así que bueno y que sepan que van a estar las lecturas y las consultas que necesitan hacerme siempre estoy a disposición por eso digo que me encanta que sea los viernes porque esto es una invitación a transitar bueno en este caso el fin de largo trabajando con estas técnicas que son para ustedes ¿sí? son para ustedes y sabemos que nos hacen bien vamos y vamos a maximizar y hacerlo esto de prestar atención con intención para eso están las prácticas así que voy a respirar que hable todo y llegué gracias gracias nos vemos en el próximo encuentro el viernes que viene gracias bueno muchas gracias Mariana muchas gracias esperamos después el material entonces nos seguimos comunicando un ratito más gracias un placer como siempre a ustedes gracias que tengan todos un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el martes gracias besos gracias chao chicos chao chicas chao muchas gracias Gracias.